Música Algunos pintores y artistas gráficos se han ganado a pulso un lugar muy importante en el metal, usando su imaginación para plasmar la esencia de este género musical en las portadas de los discos, con obras que pueden representar la fantasía, la brutalidad, el surrealismo y una gran variedad de elementos que complementan de forma perfecta la música, siendo su trabajo algo muy importante a tener en cuenta, tanto para los fans como para las bandas. Es por esto que en esta ocasión les traigo el segundo conteo con 10 artistas que han hecho obras magníficas, que han quedado plasmadas en las portadas de algunos discos del metal. Freddy Carrasco es un joven artista nacido en Cuenca, Ecuador, que ha trabajado para varias bandas de metal extremo de la escena underground de países como Estados Unidos, Australia, Holanda, Italia y Latinoamérica, bajo su propia marca llamada Inumar Flesh Media. Su intención es reflejar lo que considera como los misterios de una mente en desorden constante, siendo el surrealismo y la brutalidad los puntos más fuertes de su trabajo, mostrando un amplio dominio en las técnicas de ilustración, arte digital, diseño gráfico, pintura y dibujo. Tiene un extenso portafolio de logos con un corte extremo y visceral, que se ha convertido en su sello identidad, siendo reconocido en varios fanzines gracias a sus impecables obras. Además de esto, fue el artista encargado del actual diseño del logo de este canal. Jim Pascal Faulkner es un reconocido artista dentro del metal, por haber diseñado portadas de una gran cantidad de agrupaciones, entre ellas Avantasia, Edgai, Dragonforce, Immortal, Stormlord, Impale Nazaren, Gaia Epicus, entre otras. Proveniente de Francia, empezó a diseñar portadas desde muy joven, siendo alguien muy apasionado por este género musical. Además de esto, toca la guitarra. Tiene estudios formales en ilustración, pero afirma que en gran medida se considera autodidacta, porque de esta forma desarrolló varias de sus técnicas de pintura y dibujo. A la hora de hacer sus diseños, investiga mucho acerca de las temáticas de los discos, para inspirarse y así plasmar de forma correcta el concepto artístico de las bandas. Actualmente, su portafolio cuenta con más de 200 portadas de discos de agrupaciones del metal. En marzo del presente año, su nombre dio mucho de qué hablar en los medios, luego de haber sido arrestado, acusado de asesinar a su padre de 80 años. La gente que lo conoce describe al artista como alguien bastante tranquilo y amable, por lo cual no entienden que pudo haberlo llevado a cometer tan lamentable acto. Paolo Girardi es un pintor italiano cuya niñez no fue nada fácil. Su familia era muy pobre y relata que su padre lo golpeaba constantemente, lo cual lo llenó de resentimiento hacia él. Desde muy joven empezó a practicar lucha libre y cada que se enfrentaba a un oponente sentía un fuerte deseo de vengarse de su padre, quien en su lecho de muerte le dijo que no había hecho nada realmente bueno en su vida y que no era alguien exitoso. Todas esas palabras de desprecio marcaron al artista, quien se prometió a sí mismo ser alguien exitoso en todo lo que hiciera y además de la lucha libre sentía un gran interés por la pintura al óleo. Inicialmente pintaba naturaleza muerta, desarrollando un estilo oscuro y refinado, que con el tiempo le permitió trabajar para una gran variedad de bandas de metal, como Bestial Evil, Armageddon, Division Speed, Hatred, Inquisition, entre una notable cantidad de bandas underground de todo el mundo, plasmando obras realmente admirables y dignas del respeto de cualquier amante de la pintura. Luis Rollo es un ilustrador español con un estilo muy auténtico, siendo la fantasía, el erotismo y la silueta femenina sus principales fuentes de inspiración. Estudió delineación, pintura, decoración e interiorismo, y desde la década de los 70 empezó a exponer sus pinturas y a trabajar como dibujante de cómics, pero fue en la década de los 80 que sus obras empezaron a ganar gran popularidad. Una de sus ilustraciones más reconocidas dentro del contexto del metal fue para la película animada Heavy Metal y ha trabajado en las portadas de los discos de bandas como Avalanche, Grey Worm, High Cloth, Red Wine, War Cry, Alquimia y muchas más, siendo las de Avalanche las más populares. Un factor común en sus ilustraciones es la representación heroica y sensual de la mujer, situada en contextos futuristas y fantásticos, por medio de delicados trazos y una impecable técnica de dibujo, que hace que su trabajo llame bastante la atención. Egresado de la Universidad Javeriana, Felipe Machado es un artista gráfico colombiano que trabajó para la productora de cine Lucasfilms en la ciudad de San Francisco, California, y desde el 2006 se ha encargado del diseño de portadas de varias bandas reconocidas, principalmente el Power Metal, entre las cuales destacan Rhapsody of Fire, Aerion, Iron Savior, Ice Earth, Blind Guardian, entre muchas otras, plasmando la fantasía por medio de la ilustración digital de una forma magnífica. Además de su trabajo como diseñador gráfico, es alguien muy cercano a este género musical, ya que es cantante y ha formado parte de bandas como Borpal Nomad y Thunder Blast. También es profesor de ilustración de la Universidad Javeriana, y su gran talento le ha permitido ganarse un lugar muy importante entre los diseñadores de portadas de discos de Power Metal a nivel mundial. Blasfemo y sombrío. Así se puede describir el estilo de Chris Mogen, o también conocido por su seudónimo Thorn Cross, un artista francés cuyo trabajo ha estado orientado hacia el Black y el Death Metal, pero más específicamente hacia las bandas que se catalogan como World Metal. Su pasión por el dibujo empezó a muy temprana edad, y con el tiempo sintió gran interés por el metal, escuchando estilos cada vez más extremos. Relata que sus primeras obras las hizo para los demos de algunas bandas emergentes, y no cobró por ello, ya que le apasionaba bastante dibujar y ver sus diseños en estas portadas. Sus obras se hicieron populares, lo que le permitió trabajar para bandas como Sinister, Vader, Beherit, Incantation, Blasphemy, entre un amplio catálogo de agrupaciones de este estilo. Define sus obras como un mosaico ecléctico, con un toque muy personal, y su objetivo principal es que cualquiera que vea sus ilustraciones inmediatamente se haga una idea de lo extrema que es la música de las bandas para las que trabaja. Ken Kelly es un pintor estadounidense con una extensa carrera de más de 30 años, y sus diseños han sido vistos por millones de personas. Desde muy niño, empezó a expresarse por medio del dibujo, y a los 9 años conoció a una maestra que le enseñó varias técnicas para desarrollar su talento, e inclusive le sugirió a los padres del joven que no lo enviaran a la escuela de arte, porque allí arruinarían su estilo natural y único. En la década de los 60, empezó a trabajar como ilustrador en revistas, y se enfocó en el diseño de guerreros míticos, basados en personajes heroicos presentes en los libros de fantasía. Una de las primeras agrupaciones para las que trabajó fue para Kiss, lo que trajo consigo gran popularidad para sus obras. Sin embargo, fue con la banda Manowar, que este artista pudo plasmar su estilo en todo su esplendor, con la representación heroica de Thor, el personaje insignia de esta agrupación. También ha trabajado para bandas como Rainbow, Sabaton, Majesty, Solemnity, Stormburner, entre otras, siendo sus diseños inconfundibles más allá de este género musical. Giger fue uno de los artistas gráficos más importantes de la historia del cine, y su legado realmente es incomparable, llegando a influenciar a muchos pintores, siendo el xenomorfo de la película Alien una de sus creaciones más importantes. Nació en Suiza en 1940, y sus diseños se caracterizan por representar un universo oscuro, enigmático y surrealista, en el cual el cuerpo humano se mezcla con las máquinas. Si bien su trabajo no estuvo orientado principalmente a bandas del metal, ese universo oscuro es muy acorde al género, y agrupaciones como Carcass, Celtic Frost, Triptychon, Dancing, Doctor Dead y Atrocity tienen portadas que fueron diseñadas por este artista, siendo la ilustración para el disco Tu Megatherion de Celtic Frost la más popular. Además diseñó la portada para el disco Atomic Play Voice del guitarrista Steve Stevens. Su cercanía con el ocultismo plasmado en sus obras, principalmente con el uso del aerógrafo, es una de las cosas que más ha llamado la atención de los seguidores del género, tanto así que muchas bandas le pidieron permiso para usar sus obras en las portadas de sus discos. Nacido en Alemania en 1961, Andreas Marshall es un artista que se ha desempeñado en varios campos a lo largo de su carrera, la cual empezó en 1981 como dibujante de comics. Es reconocido por su trabajo como ilustrador de carteles de películas, portadas de libros y discos de varias agrupaciones reconocidas del metal, entre las cuales destacan Sodom, Blind Guardian, Destruction, In Flames, Stratovarius, Creator, Hammerfall, King Diamond, entre muchas otras. Fue por medio del sello Noise Records que tuvo contacto con el mundo del metal, cuando le ofrecieron ilustrar algunas portadas. Su estilo de dibujo se popularizó entre la escena de este género musical y muchas bandas lo siguen eligiendo como el artista perfecto para representar el concepto de sus obras, plasmando un mundo enmarcado por el terror y la fantasía. Además de esto, se ha desempeñado como director de cine, siendo el séptimo arte y la edad media sus principales fuentes de inspiración. Las obras del artista estadounidense Joe Petanio son de las más reconocidas dentro del mundo del metal, principalmente por estar presentes en las portadas de los discos de la banda Motorhead. Además, es el creador de la mascota de esta agrupación. Desde niño se interesó en el dibujo, cuando trataba de imitar las imágenes de los cómics que habían en las librerías. A final de la década de los 60, entre la psicodelia y las bandas emergentes, este artista empezó a ganarse la vida diseñando pósters en Hollywood y con el tiempo su arte despertó el interés de mucha gente. Su estilo es bastante versátil y puede ir desde diseños minimalistas hasta oscuros y complejos, lo que le ha permitido trabajar con muchas agrupaciones reconocidas del rock y el metal, como Vital Remains, Vader, Sodom, Marduk, Pink Floyd y Led Zeppelin, solo por nombrar algunas, ya que este artista tiene un catálogo muy amplio y es uno de los diseñadores más reconocidos e importantes dentro de este género musical. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte, también a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal, para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video. ¡Gracias!